¡Hey! ¿Qué traemos morenos? Hoy traemos un nuevo vídeo y este vídeo pues es para enseñaros un aparatito, un pot, que bueno pues no lleva mucho tiempo en el mercado, si es que lo tenemos ya o no lo tenemos ya, eso lo desconozco, pero pues venimos a que lo veáis y demás. ¿Y qué podés, churrasquita? Pues es el Vaporeso Luxe X2, otro Luxe X más, a la colección. Este quizás sea el color más chulo que nos han mandado. Pues uno más a la familia de los Luxe X que son unos dispositivos que funcionan muy bien, muy cómodos y muy prácticos. Este podéis ver que es más chiquitín que el Luxe XR Max, que al tener más batería pues lo han hecho más tocho. Este no, este es el mismo tamaño que el Luxe X, Luxe XR, todos los anteriores el Luxe X Pro, es más o menos un tamaño parecido. Así que ahora viene Capi a deciros qué hay en la caja y todas esas cositas. Bueno, y esta es la caja del Vaporeso Luxe X2, que viene pues en los colores típicos que vienen últimamente en las cajas de Vaporeso desde hace ya un tiempo. Y en la parte de adelante pues como vemos una foto del dispositivo y bueno pues en la parte de uno de los lados, de uno de los cantos, pues ya nos dice aquí algunas especificaciones del producto, algunas novedades de las que lleva, si tiene a bien la cámara enfocármelas y demás, pues nos indica algunos detallitos de las resistencias y estas cosas. Y en la parte de atrás pues nos viene pues toda la info de lo que trae en el interior de la caja, un resumen rápido de lo que trae. Que vemos ahí pues que en el cartucho de la versión que tengo yo por 5.000 litros de capacidad, que trae dos resistencias, una de 0.6 y una de 0.8, que tiene 2.000 mAh de batería, 40W máximos de potencia y que bueno pues que trae un display con un indicador LED, aparte del resto de cosas que ahora pues os enseño en un momento. Venga pues en el doble fondo de la caja nos trae pues una especie de sobrecito, un cartoncito aquí con las instrucciones dentro del dispositivo, algo de propaganda barra publicidad de las resistencias que van a sacar y demás. No voy a hacer cortes ni nada, trae el cable de carga con el dispositivo USB y demás. Esta tiene pinta de ser la carga que carga guay. Es la tipo C. Y luego trae cartuchos, uno que viene ya en el pot y otro que viene aparte que es aquí, como os he comentado antes, el de 0.6 y el de 0.8. Y la caja ya no trae nada más. El dispositivo con su cartucho preinstalado, pero ese lo va a enseñar churrasquita que le encanta enseñar esta cosa. Os lo voy a enseñar, pero el cartucho que está puesto no es el preinstalado, porque el preinstalado lo he dejado dentro de donde está este. Vale, ha hecho un cambio ahí. Ha hecho un change. Por eso está la caja del cartucho así como semi-reventada. El que llevo aquí es el de 0.8. Deciros cosas, los cartuchos, si os fijáis, a ver si lo podéis apreciar, la forma no es la misma que la de los otros Luxe. ¿Por qué? Porque el cartucho es diferente e igual, ¿vale? El cartucho que viene aquí, eso le han cambiado por la formita esta, un poquito más de pico de pato. Y con el Corex 2, que se supone, en teoría por lo que dicen, mejora el sabor y alarga la vida del pot. El pot, este. Entonces, eso, pues ya lo veremos. Lo de alarga la vida del pot no os lo podremos decir en este vídeo, pero ya lo veremos. Aunque son distintos, son compatibles. Os lo juro, lo he probado. Lo he probado, he cambiado este cartucho con uno de un Luxe XR Max y el otro aquí, y funcionan. Lo que sí os tengo que decir, son 40 vatios de aparato, ¿vale? No todas las resistencias van a funcionar. Por ejemplo, tendría que mirar a cuántos vatios van las de 0,30, probablemente esas no vayan. O si van, van a ir justitas. Yo recomiendo las de 0,6 y 0,8, que son las mismas que lleva. Lo veo fantástico para usarlo en sales, porque son 2.000 miliamperios. 2.000 miliamperios, 0,8, dura eternamente. Y ahora os voy a enseñar el dispositivo y demás, y el funcionamiento que tenga con los menús, si es que los tiene, que yo creo que sí. Y demás peculiaridades, y por dónde se recarga. Últimamente me lo preguntéis mucho. Por la parte de adelante, pues tiene el grabado de vapor eso, con unos detalles, pues la verdad es que bastante chulos, con esa imitación a piel, a cuero, a lo que sea. Con unos incluso hasta como si fuera una costura, ¿no? Bueno, ahí está el pod, la pantallita, el botón. Por un lado tiene la regulación de aire, para que podamos customizar la calada, pues más o menos fuerte, con más o menos aire y demás. Y aunque no lo hará enfocar del todo bien, pero os hacéis una idea de los agujeros. Ahí está perfecta. Y en la parte de abajo, pues la entrada de carga, para ponerlo a cargar cuando se acabe la batería. Para encender el pod, apretamos cinco veces el botón central, rapidito, ahí, y ya se encienden los colores, y se pone con ese disco verde, que nos indica que está al 100% de batería. Esto, según se vaya agotando la batería, pues irá cambiando el estado del círculo. No tiene absolutamente ninguna función más, aunque apretes tres veces o lo dejes pulsado, no tiene más menús. Para apagarlo, pues otra vez las cinco, y se pone ahí a cambiar de colores hasta que se apaga otra vez el pod. Y ahora, pues nada, vamos a enseñar la carga del cartucho, lo catamos, y os decimos qué tal sabe este luxe. En la parte de abajo del pod, en la base, pues tenemos ahí un plastiquito, una zona de goma, y esa goma se retira, así con el dedo y demás, y nos deja a la vista el agujero de carga, que ahora mismo os lo enseño. El agujero de carga está tal que hay, una vez que retiras la goma, pues ya se ve el agujero, y por ahí es donde se rellena, no tiene más misterio ni más historia. Entonces, cogeis el líquido con el que vayáis a vapear, y simplemente se introduce el pitorrito, a por ese agujero, y se llena el cartucho. Y una vez que lo tengáis relleno, pues ya sabéis, esperaos cinco minutitos a que se empape bien todo el algodón de interior de la resistencia, y una vez que se ve el algoncito y haya pasado cinco minutos, pues ya podéis vapear sin que se queme. El cartucho no es completamente transparente, es un poco así, he ahumado, pero aún así, pues el líquido que queda se ve de sobra, se ve bastante bien. Y ahora toca la parte que ya sabéis que a mí es la que más me gusta, que es la de probar las cosas. Por cierto, deciros que el botoncito funciona, va a dar la calada, ¿vale? Como veis de vapor va bien, a ver, vamos a cerrarlo, de sabor va brutal, por cierto, a todo esto. Lleva un líquido que sí es verdad que tiene muchísimo sabor, que por cierto veréis en otro vídeo, y va saturadísimo. Y si cerráis un poco el aire, se potencia todavía más el sabor, el sabor es espectacular, espectacular. La calada es muy agradable, y el sabor es brutal. Y el frío que me está entrando en la paladar, cada vez que cojo aire, también está muy guapo. Ostras, me está metiendo miedo, ¿eh? Ah. Me está metiendo miedo, no sé si ponerlo muy abierto, muy cerrado. Ah, me encanta como se abre y se cierra el aire. Bueno, pues a ver a mí qué tal, o sea, he llamado miedo a ella, no sé si ponerlo muy abierto o muy cerrado. Lo voy a poner muy abierto, pues, y tiene tantísimo sabor y tantísimo frío. Y ya sabéis que yo y el frío no nos llevamos bien, así que a ver qué tal. Venga. Si veis un corte es que tose. No, sí, sí, tiene... Aguantado como un campeón. He aguantado estoicamente, sí. Caladas cortas. La clave. Me parece un pod súper agradable, muy cómodo a los labios, muy cómodo en la mano, que muchas veces es lo que... A ver, a mí lo que me gusta es tener una cosa que prácticamente no me moleste, que no me haga poner poses raras, que no me pese. Y el pod no pesa mucho. Pese a ser tan grande. Y es muy cómodo en la mano. Para la calada manual, pues también es... Pues yo qué sé, la tiene aquí en el medio arriba. Pues eso va en gusto, pero yo lo que lo agarro así, por lo general, me viene muy bien. De sabor lo noto bastante bien. Es un aparato que... Con la capacidad que tiene el que me han enviado a mí, pues es infinito y más allá. Pero de momento, pues pocas pegas le puedo poner. Si acaso, pues los trozos de práctico que lleva alrededor, que esto indica que si os cae... Si se os cae... Si se os cae... No sé qué pedo... Que no se os caiga. Que no se os caiga, correcto. Que no se os caiga porque esto tiene pinta de... De que si se os cae mal, os cruje. Porque es plástico. Plástico duro. Plástico duro de ese que se parte, que se raja. Así que cuidado con las caídas. Pero no se tiene por qué caer. ¿Verdad? Correcto. Pero es que esa... Justamente ese plástico es lo que le da la ligereza. Así que yo no lo hubiera cambiado. Simplemente pues tener más cuidado y punto. Pero ya os digo que esto tiene... Esto tiene una caída, ¿eh? La calada es súper agradable y súper sedosa. Usted es bien. Tiene muchísimo sabor. Sí, sí. A ver, voy a cerrar un poquito más. Voy a ponerlo a... Uh, a muy cerrado, ¿vale? A muy cerrado. Dios. Qué pedazo de sabor y qué calada más guapa. Esto está muy chulo, señores de Vaporeso. A los que, por cierto, no se hemos dado las gracias. Muchas gracias a Vaporeso por dejarnos probar este dispositivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo personalmente tengo que decir, y esto es una cosa mía personal, al de mí yo, de mi persona, de los que he probado, es lo que más me ha gustado los Luxe. Yo he probado con él todos los Luxe y la verdad que también me ha gustado mucho. Los restos también me han gustado mucho, pero creo que estos cartuchos... van muy bien. Demasiado. Me gusta más que vaya más cerradito, más en el aire. Claro, eso es, eso es. Así que es... Buena idea. A mí en los anteriores me sobraba algo de aire. Con lo cual, por eso digo que me gusta más este. Sí, porque el Luxe XR Max, por ejemplo, es otro rollo. Entonces, por mucho que le cierres el aire, a mí siempre se me hace demasiado aire. Y este sí que ha conseguido una calada tipo pot. Con lo cual, bien. Y yo creo que poco más os podemos decir de este Luxe X2. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vernos. Besitos. Cuidaos. Chao, cuidaos.